No te lo dejó la enfermedad Y el Gabilán y el Coyote no pudieron atrapar Pobrecito Guacolote del padrino no va a escapar Esa humilde guacolota me salió muy ponedera Cuando no pone la casa pone por media ladera Escucha señor padrino lo que le voy a decir Ayúdese poniendo listo pa' empezar a recibir Música Se la vuelvo a referir alineándome el bigote Por eso cantando digo reciba su guacolote Música Cuando yo juego baraja Siempre me sale la sota Por eso cantando digo reciba su guacolota Música Música